saludos a todos que nos están viendo en latinoamérica norteamérica suramérica europa el caribe el mundo entero donde llegue pulseo tv este es su podcast probando fuerza este es su anfitrión manolo sánchez la cara del curso en puerto rico la voz del deporte en latinoamérica hoy vamos a estar compartiendo con nuevas amistades vamos a seguir expandiendo los lazos de amistad de este servidor pulseo tv con el deporte del pulseo en latinoamérica y como es mi misión llegar a todas las partes de latinoamérica y más pues hoy me acompaña un joven de venezuela su nombre es abel castillo le dicen abelardo este el club arm wrestling maracay abelardo dale un saludito a la gente que nos está viendo hola mucho gusto mi nombre es abel castillo pero me conocen abelardo soy parte de la asociación de lucha de brazos de venezuela actualmente me encuentro en el top 21 en brazo derecho brazo izquierdo bueno este este programa siempre yo lo lo dedico para que se conozca la historia de los atletas y la historia del deporte en su país me gustaría que da tú queda tú tienes ahora mismo que edad tú tienes tengo 21 años tienes 21 años y eres de maracay venezuela correcto esa es una ciudad cerca de la costa cerca del del centro ese es céntrico es céntrico está cerca de la capital de caracas acerca de caracas muy bien sí como una dos horas más o menos perfecto te pregunto abelardo cómo comenzó el deporte de de del pulseo aquí en puerto rico le decimos pulseo yo sé que tiene diferentes diferentes nombres diferentes partes de latinoamérica me enteré los otros días que en 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 chile le dicen gallitos como le dicen en en venezuela como le dicen que bueno se le puede conocer como pulseada luchitas más que todo como lucha así de de del colegio entre entre los chamos entre los jóvenes entre los bachilleres le dice no vamos a vamos a hacer fuercita también se le conoce como fuercita entonces más o menos tiene esa terminología pero ya a nivel a nivel ya a nivel profesional se le conoce como arm wrestling o lucha de brazos en su terminología en español muy bien pues aquí en puerto rico siempre le hemos dicho pulseo ya que me dijiste ya que me dijiste que como todo en todas partes del mundo esto comienza este deporte comienza a practicarse en las escuelas entre los muchachitos jovencitos cómo cómo comienza el deporte en venezuela al nivel vamos a ponerlo a nivel adulto a nivel más serio que llega que pasa de ser de una actividad que que se ve en las escuelas a algo como lo que ustedes están haciendo ahora que tienen sus mesas y eso cómo llegó el deporte a eso bueno este sinceramente yo antes cuando yo un poquito más este yo cuando quería ingresar como a la lucha de brazos verdad yo empecé a buscar mucho por las redes sociales por facebook por instagram si existía alguna asociación hasta que pegué con la asociación de lucha de brazos y ingresar por parte de gregory ruiz que es el presidente de dicho club de dicha asociación entonces ellos ya llevan haciendo competencias ya de hace varios años y hace mucho tiempo de un año para acá del año pasado para acá ya como que se materializó un poco más lo que lee la lucha de brazos hay más personas dentro de la asociación se cuentan más de 100 personas ya se hizo nacional y que yo fui partícipe de nacional y es muy muy excelente muy bueno entonces lo que se está haciendo ahorita actualmente en venezuela es expandiendo más el deporte darnos a conocer como atletas también y también dar conocer el deporte a tanto como a nivel nacional como a nivel internacional para que lleguen a otros países a otras personas que son aficionados pero no tienen como como explotar es ese potencial que tienen ellos me dijiste que comenzaste a buscar la información del deporte en las redes sociales en instagram hasta que te comunicaste con la asociación la asociación de lucha de brazos de venezuela con gregory que es el presidente o sea ese es ese es así es que tú comienzas en el deporte oficialmente exacto exacto así como yo empecé empecé a a meterme más de lleno con el deporte o sea al principio al principio yo bueno al principio sigo siendo novato pero en el momento era mucho más novato que que actualmente no sabía o sea si sabía lo he visto los cursos de demolarra de john bracing a leche de huevoda entre otros otros luchadores famosos también y empecé más a implementar los ejercicios que se hacen en la lucha de brazos y luego la pronación la supinación entre otras cosas pero lo que es fundamental en esto es la mesa de pulso cosa que a mí me faltaba la mesa de pulso practicar con otras personas con otras con otros aficionados que le gusten el deporte que estén obsesionados con el deporte eso me faltó me faltó a mí al principio entonces a pasar del tiempo si fui mejorando un poco más escalando de paso a paso hasta llegar ahorita donde tengo tengo un poquito más de más de nivel que antes o sea que a mí me sorprendió mucho lo que dijiste al principio cuando dijiste que era top 21 con el brazo izquierdo y brazo derecho es un número bien grande o sea es un número bien grande quiere decir que hay más de 21 atletas en ese en ese ranqueo en tu club en este momento cuántos muchachos están en tu club que que practican el deporte y se reúnen todas las semanas para entrenar actualmente hay 30 muchachos que son aficionados al deporte dentro de mi club nos reunimos en tu club solamente hay 30 si en mi club en mi club en mi club hay 30 muchachos que son aficionados al deporte nos reunimos una vez a la semana o dos veces por semana dependiendo porque hay veces que de la mayoría de los chamos no pueden reunirse los días miércoles sino los fines de semanas entonces yo pautó los días miércoles lo que puedan reunirse y los fines de semana también para que nadie se pierde ninguna práctica todos importantes las prácticas los descansos los sparrings todo todo en todo es importante entonces yo me meto muy lleno a que todo sea muy equitativo que nadie que nadie se le falte falte sino que todos todos progrecemos juntos muy bien que me encanta escuchar eso porque esa es mi filosofía cuando cuando tú haces un club o todo es un grupo de personas que van a practicar este deporte juntos la idea es que los que están más atrás alcancen a los que están más adelantaditos para que luego todos progresen juntos y esa es la única manera de hacer esto porque si si hay gente que está más adelantada que otros y lo que van es a simplemente utilizar a los que están más abajo para practicar en realidad no progresan y no todo el mundo tiene tiene esa mentalidad que tienes tú desde que todo el mundo esté al mismo nivel para todos progresar juntos y te pregunto cómo fue la dinámica para que el equipo de maracay este se formará quiénes fueron los primeros muchachos con quiénes fueron las primeras personas que tú te encontraste que comenzaste el club bueno este al principio no tenía absolutamente a ningún chamo a nadie no conocía a nadie si hacía pulsos en gimnasio pero no es lo mismo pulsar con alguien de gimnasio que ya con un luchador experimentado entonces perdona que te interrumpa obviamente tenías que conseguir una mesa verdad sí exacto a pura tener que conseguir una mesa de pulso para poder poder más enfocarme más en las técnicas en las prácticas con las poleas porque todo 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 lo que tenga que ver con la mesa es muy importante yo digo que yo digo que la mesa es muy 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 importante en la lucha de brazos entonces bueno como seguía este al grupo ingresaron ingresó un chamo que se llama simón que está en mi club entonces él dijo que maracay cuestión entonces me puse contacto con él verdad para ver si conocía más a más chamos y que son aficionados al deporte mediante él pues ingresó un chamo que se llama jesús blanco que es amigo mío es amigo mío de toda la vida y él es aficionado también al deporte entonces mediante simón y jesús fue que se fueron ingresando más personas ingresó otro amigo también que se llama feeling adolfo aria jos carmundo entre otros chamos más que entraron también hasta el sorteo y siguen entrando más chamos a la lucha de brazos en el club de maracay y la primera reunión que tuvimos había éramos unos 18 18 19 éramos más o menos 18 19 fue en el parque los aviadores de aquí en maracay éramos bastante si me presenté nos presentamos me presenté le di una pequeña charla sobre lo que es la lucha de brazos y sobre las técnicas sobre varios entrenamientos que yo implemento que me han funcionado etcétera 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 luego de toda esa charla que fue como más o menos de una hora si nos echamos unos pulsos todo fue muy chévere muy muy armonioso diría yo todo fue yo digo que fue muy equitativo después de ahí este fue como que se fue dando como un poquito más de plus pues un poco más de plus nos reuníamos los fines de semana hasta que mi compañero feeling dijo que bueno hay un gimnasio que se podemos practicar lucha de brazos sin ningún tipo de problema con ya que el dueño si es otro aficionado de lucha de brazos entonces nos empezamos a reunir los días miércoles todas las todas las semanas no solamente a pulsar sino también también este la parte teórica yo implemento algo que es la parte teórica de la lucha de brazos no solamente vamos a hacer vamos a pulsar y ya listo no yo también implemento no solamente este las técnicas sino también la parte teórica los entrenamientos los descansos yo digo que los descansos son muy importantes en este deporte entiendo no sé no se cura de un día para otro tarda de 12 de dos semanas a un mes dependiendo de que tan forzoso tenga llega a forcejarse el tendón entonces así hemos hemos progresado acá en marca y me gusta me gusta lo que está implementando en tu club porque no todo el mundo que habla de lo que es este técnica seguridad filosofía sabe la teórica de lo que es el deporte para para proteger para para practicarlo de una manera segura porque la gran mayoría muchos equipos este les da resultado esa fórmula de de practicar al 100% todo el tiempo pero estamos hablando de grupos que son bien adelantados como por ejemplo uno que me viene mucho a la mente que esa gente entrena bien fuerte y son un grupo bien grande son North Carolina chaos pero ellos son ellos son experimentados sabes profesionales sabe y y cuando entrenan de esa manera son tú sabes los profesionales los que entrenan así en en el caso de de nosotros de los hispanoamericanos este nosotros acá el deporte es 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 más joven tú sabes y y hay que y hay que siempre en recalcar y inculcarle a todos los jovencitos de cómo practicar correctamente el deporte y de una manera segura porque las lesiones en este deporte son son bien graves y difíciles de recuperarse claro en todo deporte hay lesiones serias ves y lo que queremos en todo deporte es evitarlas sabe que te felicito por 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 hacerlo de esa manera y mantener los muchachos eh eh de una manera practicando el deporte de una manera segura abelardo ustedes eh en tu equipo o en en venezuela eh como tal tienen tienen un mentor alguien que lo haya dirigido que que se haya comunicado contigo cuando comenzaste y te haya dado instrucciones de que mira esto este esto se hace de esta manera esto se hace de otra bueno eh en la asociación eh han habido muchísimas personas que si me si me han dicho cómo hacer las cosas cómo hacer los entrenamientos cómo aplicar cierta técnica muchísimas personas en que yo me he puesto en privado tanto como aquí en venezuela como eh personas de Colombia también de Perú eh también de de Brasil también me me han implementado también me han dado tips consejos de cómo de cómo hacer las cosas lo lo descansos también de de todo tipo de cosas me han mostrado videos me han guiado hasta el sol hasta el sol de hoy desde que yo ingresé a la lucha hasta el sol de hoy me 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 han sido guiados me han sido bastante guiados y he implementado eh todo lo que me han dicho los consejos los tips lo he implementado y me han servido bastante no no tengo ninguna queja en eso es como eh yo digo que al momento al principio no tenía ningún mentor no tenía nadie o sea que alguien que me guiara sino yo me yo me guiaba por por lo que yo veía en youtube por lo que yo veía en instagram por lo que veía en tiktok por ver los cursos de 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 johnny walker de de todas de todas de todos ellos de todos ellos entonces es como mucho acá que no hemos tenido no hemos tenido un mentor que nos guíe como que mira tienes que hacer esto y esto esto así si haces esto mal te puede pasar esto no o sea eh todos acá nos hemos guiado por lo que hemos visto a nivel por el internet por google lo que hemos leído por hemos visto competencia de la WAF todo ese tipo de cosas así pues entonces al muchísimo no tenía un mentor que me guiara pero ya después que ingresé 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 a la asociación de lucha de brazos sí conocí un poquito más allá de lo que es simplemente es un jalón hacia 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 la presión lateral de un lado también conocí un poco más lo que es el top roll lo que es el hook lo que es el press entre otras técnicas más como este de fortalecer eh cada vector del brazo todo eso lo aprendí gracias a muchas personas de parte de la situación de lucha de brazos de aquí de venezuela pues fíjate eh me gusta que tienes este cultura del deporte sabes me están mencionando nombres como johnny walker y gente que son leyendas del deporte eh y sí de ellos se puede aprender mucho porque fueron eso fue una una época donde el deporte era más rudo y las lecciones eran menos eh como ellos lo hacían hay que estudiarlos así como tú lo has hecho que 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 lo estás pendiente y estás siguiendo los pasos de ellos así como hice yo cuando comencé este aunque cuando yo comencé en el deporte no había internet cuando yo comencé en el deporte no había clases este amateo ni nada de eso era llegar al 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 torneo y competir con quien fuera así así mismo así mismo esa en yo mi primera mi primer torneo fue a los 16 años y yo llegué a la final este yo llegué a la semifinal y me me no me no me fracturé el brazo completamente pero el hueso se me estilló este y tenía 16 años una fisura una fisura una fisura una fisura el hueso se me sabe el el número tuvo una fisura así que se puede imaginar este sabe un muchachito así sabe que estábamos expuestos a eso gracias a dios el deporte ha evolucionado es diferente se practica más seguro y hay más gente con con buena voluntad de ayudar a los jóvenes a comenzarlo a practicar eh me mencionaste que tanto eh la asociación de de lucha de brazos de venezuela este como otros compañeros de otros países cercanos a venezuela te han eh ayudado y te han dirigido en tu en tu camino en el camino del club eh y en el camino del deporte en venezuela a a a cómo practicarlo cómo entrenar y todo ese tipo de cosas yo sé que ustedes han tenido intercambio este con colombia eh en diferentes en diferentes eventos recientemente tuvieron a a dragón a frank allá en 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 venezuela es 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 fácil es fácil es fácil eh es intercambio para ustedes sabe es fácil que dragón pase de colombia venezuela y vaya participe y ese tipo de cosas es fácil eh de trasladarse eh sí es cuestión de corte de que se coordine bien una buena planificación para que no vaya no vaya no vaya ningún tipo de 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 inconveniente a la hora de cuando esté llegando la fecha y paseo paseo este cualquier inconveniente pero sí sí es 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 fácil lo que es trasladarse de Colombia a venezuela y viceversa. O sea que no es que no es muy complicado sabe que si este van a llevar a unos muchachos este por ejemplo si vaya a ir Luis Maldonado o Dragón y los muchachos de Colombia a a venezuela a participar no no es tan complicado poder pasar la frontera y llegar y participar allá. De hecho hace hace poco como más o menos un mes y pico más o menos eh muy eh varios varios pioneros de aquí de Venezuela más de Caracas eh fueron al al American Fest que fue en Colombia fue Frankie Guevara eh Tano Jorge eh Eric también eh Gregory entre 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 otros y fueron al American Fest y tienen buena buena representación a Venezuela que para que eh tienen un buen reconocimiento aquí en Venezuela y se dieron el conocimiento ellos también. Muy buenos luchadores. Eh conozco sí que fueron que fueron a al American Fest y que y que tuvieron una muy muy buena participación por allá y que y que todo se se fue se fue se vio bonito para el deporte y da esperanza de que va a continuar creciendo. Eh ¿Tienes alguna idea de cuántos clubes hay en Venezuela en total? Para ser sincero para ser sincero eh yo creo que hay más de más de ocho clubes aquí en Venezuela. ¿Verdad? Hay hay más de ocho clubes aquí en Venezuela. Algo que que se ha implementado mucho es que si tú eres el único luchador de brazo en tu estado crea un club crea una una comunidad en tu estado crea una una comunidad grande y y y y se y y entre ustedes guíense apóyense en la lucha de brazo. Me imagino me imagino que ustedes este si se enteran que hay alguien este interesado y está solo le dan apoyo ¿Verdad? Este lo visitan y eso para para motivar a más gente. Correcto. Yo creo que hace poco o hace poco fue que se comunicó un un muchacho conmigo por las redes sociales y lo comuniqué contigo para para que comenzara y resultaba que estaba bien cerca de ti ¿Verdad? Sí 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 de él vive como a veinte minutos de donde yo vivo. Ese se llama Héctor sí 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 se llama Héctor. Y está están ya está practicando con ustedes y está aprendiendo eso ¿Cómo le va? Sí sí le va bien le va bien ya hemos practicado ya y súper buen súper chévere todo. Pues me alegra me alegra mucho saber eso. ¿Qué planes tienen en Venezuela para el deporte a corto plazo? Me estás diciendo que ahora mismo se están concentrando en difundir el deporte y y y llevarlo a más lugares de Venezuela ¿Qué planes tú conoces que tenga la asociación este con esos fines? Bueno eh sinceramente para ser muy sincero eh lo que realmente se quiere ¿Verdad? Es poder llegar a a otros países a otras puertas que otros otros luchadores reconozcan que en Venezuela hay luchadores muy fuertes que dan dan buena representación al país y también dan buena representación para ellos también no solamente para el país sino para ellos como atletas también. Entonces por los momentos ahorita no este va a haber otro nacional en noviembre si no me equivoco van a venir gente también de Colombia como el año pasado el año pasado vinieron gente de Colombia vinieron como unos tres si no me equivoco eh David Rosso eh Carlos Murcia y para ver para ver no me acuerdo la otra persona pero sí vinieron gente de Colombia y como también como vinieron gente colombiana el año pasado también viene también gente de Colombia para este año no sé si viene gente de Brasil creo que viene gente de Brasil así lo más probable no sé y y creo que gente también de de Perú es cuestión de de que lo notifique por la asociación pero los planes como tal es poder llegar a sudamericanos que todos o la gran mayoría vaya al sudamericano el siguiente año como este año fueron varios pioneros de Venezuela que bueno dieron buena representación al país también. Eso 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 te iba a comentar eh eh está bien bueno ese ese plan que tiene que van a ser el nacional y que van a recibir otras naciones eh eh antes de de pasar el tema del suramericano te pregunto cuán difícil sería es para para un un americano que tenga nacionalidad americana entrar a Venezuela para participar de un evento de ustedes pues este bueno si te soy sincero no bueno que no creo que sea complicado que que otros extranjeros puedan o sea lleguen a Venezuela y puedan participar o sea no 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 veo algún alguna complicación o algo así no 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 o sea para entrar al país o sea no o sea como son extranjeros van a tener la chance de de entrar al país sin ningún tipo de inconveniente que le pidan miles de papeles o de esto o lo otro no en lo absoluto eso eso en esa parte si va a ser más sencilla para lo cualquiera extranjero en ese caso por ejemplo yo yo si yo quisiera visitar Venezuela no tengo que sacar una visa ni nada para llegar a Venezuela no 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 sería que si una una visa de turista o porque más que todo la gente viene a turistear más que todo a Venezuela pero que si sacar algo algo especial un papel especial no 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 a requerir que hoy tienes que traer esto un papel un documento firmado por el presidente no en lo absoluto ok ok pues nada pues vamos a pasar el tema de la participación de ustedes en en el en el campeonato suramericano que fue hace unas cuantas semanas atrás cuántos atletas enviaron para allá venezolanos fueron fueron varios había muchos ya había había varios venezolanos ya allá ya en Perú habían varios venezolanos que que quisieron representar a Venezuela también y fueron gente también de Colombia con exactitud con exactitud cuántos venezolanos eran no sabría decirte pero sí sé que fueron más más cinco más cinco pioneros de Venezuela que que tuvieron la bandera encima conoces conoces cuál fue el resultado el mejor resultado de los de los atletas venezolanos que participaron en el suramericano hubo medallas de oro medallas de bronce de plata hay varios que se lloraron medallas de medallas de oro de plata también varios luchadores brazos de Venezuela se lloraron medallas de oro y de plata si hay una mujer que se llama una mujer que se llama Katherine si no me equivoco ya se llevó la mujer la medalla de oro si no me equivoco que puso contra sí sí estoy tratando de estoy tratando de voy a comenzar a trabajar para hacer un 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 programa con la con las nenas que estuvieron en el en el suramericano a ver si las consigo todas porque como están en diferentes zonas de tiempo y tengo que hablar con ellas todas pero me interesa eso porque el deporte el deporte a nivel femenino se le está dando un empuje para que crezca más este aquí en puerto rico no tengo ninguna ninguna no tenemos ninguna atleta este ninguna fémina que practique el deporte tenemos muchas interesadas pero como no son muchas pues está un poquito tú sabes este lenta la cosa pero sí 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 a mí me alegro mucho ver que en el campeonato suramericano de diez países de suramérica había nueve y que hubo muy buena participación de venezuela hubo medallas de oro y que quedaron representaron bien la nación venezolana este yo quedé bien sorprendido porque yo pensaba que el nivel de venezuela no no sabía que estaba a saber ya a ese punto tú sabes porque porque sabes cuando tú estás compitiendo contra argentinos contra colombianos específicamente los peruanos y los brasileños y los chilenos sabes estamos hablando de gente que ya lleva años y tienen nivel bastante alto y que ustedes hayan podido este lucir bien contra el resto de 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 suramérica es de verdad excelente y y promete mucho para para el deporte en venezuela llenaron las expectativas la sobrepasaron llenaron las expectativas de lo que no es que bueno las expectativas de sudamérica estuvieron muy pero muy altas también los atletas tuvieron de más nivel muy alto de el brasil brasil de verdad brasil sigue sorprendiendo también donde sí me sorprendió bastante es de un que se queda argentina que creo que tiene 23 años que pulsió en la final contra belóster si no me equivoco que apenas que creo que tiene menos de un año en la lucha de brazos y sorprendió bastante no es no es no es y sorprendió bastante contra belóster en la final de los pesos pesados o sea alguien que quien quien no no es así tan tan reconocido o sea pudo darle pudo pudo hacerle frente a a un luchador más experimentado como lo es belóster a mí me sorprendió bastante bastante ver ese pulso o sea estuvo muy bueno yo me basta yo me emocioné cuando estaba viendo la transmisión estuvo muy pero muy excelente yo lo vi este no sabía te soy sincero no sabía que llevaba solamente un año en el deporte pero que sucede en latinoamérica tenemos este tipo de talento ese tipo de atleta que son hechos para este deporte de nacimiento tenemos tenemos a noe que es un muchacho grande fuerte bien talentoso tenemos a a a a ian morgan y amora que es otro muchacho grandote este que tiene toda la 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 las cualidades físicas para el deporte que tenemos el talento para 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 poder medirnos contra el mundo y y es y es bien importante bien bien importante que salgamos al encuentro del éxito sabe que no temamos a enviar representación a las competencias internacionales que están surgiendo con más frecuencia en latinoamérica porque prácticamente y esto perdonen perdonen que me dé la pata de pecho pero prácticamente en américa el deporte del pulseo es de los latinoamericanos porque cuando tú haces el campeonato cuando tú haces el campeonato norteamericano hay un país latinoamericano ahí que en méxico y puerto rico cuando hace el centroamericano son cinco países latinoamericanos cuando hace suramericano son nueve son diez países latinoamericanos que te habla hispana sabe que nosotros en américa somos la mayoría la mayoría en este deporte sabe en méxico solamente yo creo que hay más atletas que practican el deporte que en el mismo eeuu y tenemos gente sumamente fuerte y sumamente talentosa que aún no conocemos de ellos yo siempre he dicho que tenemos monstruos caminando entre nosotros y no sabemos porque como estaba hablando como estaba hablando con claudio y con maya la semana pasada si si tú ves un claudio muñoz que es un monstruo en la mesa que está súper fuerte que nadie le ganó que después en el afterpool se ganaba a los más pesados y los que entrenan con él los que no fueron que no estaban allí que entrenan con él porque tienen que estar fuerte porque por algo es que el audio está fuerte me entiendo que te quiero decir sabes que tenemos talento que no conocemos que que yo quiero que se conozca por eso es que estoy haciendo esta serie de programas con todos ustedes bueno hablando de talentos ocultos verdad hay un chamo verdad que le hice en jamón en la asociación de lucha de brazos un chamo o sea entraron mucha gente actualmente hay mucha gente que son nueva pero especialmente jamón o sea es un chamo que pesa 74 76 kilos pero demasiado demasiado fuerte muy 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 fuerte de hecho tuvo una competencia contra el presidente de la lucha de brazos de aquí de venezuela contra gregory rin lo tuvieron una vendetta hace como tres meses casi cuatro meses y es demasiado fuerte muy 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 fuerte es un talento como dice un talento oculto un monstruo caminando entre nosotros le ha dado pelea mucho de los del top 10 y actualmente se encuentra posicionada en el top 6 de la asociación de lucha de brazos quien tú diría que es el 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 pulsador más fuerte en venezuela ahora mismo ahora mismo ahora mismo para mí para mí para mí para mí el número uno sigue siendo frank y llevar a él tampoco lleva mucho tiempo en el deporte no 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 ya tiene tiene poco tiempo en el deporte y ha demostrado su nivel contra dragón ella fue al american fest le ganó a david roso o sea y hasta el mismo dragón ha dicho que frank y llevar a tiene el nivel un nivel grande que necesita ser explotado cuánto pesa este cuánto pesa 98 kilos 98 kilos 98 hasta que está en menos 100 exacto en menos 100 en menos 100 pues entonces luego de 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 este de la participación que hubo de de venezuela en el campeonato suramericano ustedes quieren regresar al campeonato suramericano y participar obviamente tratar de aumentar la participación el próximo año o sea que sería en el 20 25 entiendo que no va a haber campeonato suramericano porque va a ver panamericano en argentina todavía eso se está se está dialogando este y está está en organización y todas esas cosas pero entiendo que va a ver este hasta ahora panamericano en argentina y pues entonces pues sería este participar en el en el campeonato panamericano en el 20 25 cierto la tienen esos planes sí 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 la idea es que la idea es que los atletas de aquí venezuela eh lleguen a otros países eh den a que se den a conocer tanto como ellos como atletas también como que para que también demuestren de que en venezuela hay atletas muy 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 fuerte que de verdad están están a nivel de los otros países tanto como de a colombia argentina uruguay honduras méxico entre otros países y quiero mandar un saludo a a samuel a samuel ignoso este que es un venezolano radicado en honduras eh muy buen amigo lo conocí cuando cuando estuve por allá un muchacho bien buena gente venezolano este que viven en en honduras que también practica el deporte de lucha de brazos bueno este sí como te comentaba bueno más que todo más que todo eso que que nuestros atletas que nosotros como como atletas nos demos a conocer en otros países no solamente en venezuela también que nos conozcan sino que nos conozcan eh ya sea en argentina en colombia en uruguay honduras brasil eh donde sea en eeuu hasta maldovia rumania georgia en todos los que nos conozcan que diga no en venezuela hay atletas muy fuerte en venezuela hay atletas que le que le dan pelea a los a otros países tanto como europa occidental como oriental etcétera lo que queremos nosotros yo creo que es el deseo ese es el deseo de todos nosotros y y del de el deseo que tenemos todos nosotros para el deporte en nuestro país yo sé que en san diego hay un venezolano este no le sé el nombre yo sé que sea le dice el caribbean beast algo así este que está radicado allá en california y él compite y siempre este lleva la bandera de venezuela y todo este te voy a enviar el contacto de él para que se conozcan bueno definitivamente hay un venezolano que se llama jose gregorio dicen gollo que está radicado en california pues debe ser yo creo que el mismo ese mismo es él está en el si no me equivoco está en el top ocho de california uno de los más fuertes de 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 eeuu que representa venezuela ya conoce ya conoció conoce a demo larra conoce a derek es mí entre otros pulsadores muy famosos con ellos sí ha entrenado con ellos ha tenido el placer y el gusto de entrenar con ellos sí hace 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 un tiempito atrás el el cuando estaba en el en el la pirex o bueno el que hacen en san diego no me acuerdo cuál era él este compitió con un puertorriqueño amigo mío en en la de esto y quedó en la final con él el que ganó fue alturo alturo fue el que ganó el puertorriqueño y ahí es que yo conozco de la existencia de este venezolano ayer california que practica el deporte muy buena gente se hicieron amigos y y de hecho creo que han hasta practicado junto y han entrenado junto porque alturo este vive en las vegas y pues cuando hay intercambios entre estados pues siempre se han encontrado han hecho una muy bonita amistad este abelardo que tú quieres para el deporte en hispanoamérica cuál es tu deseo como cuál es la visión que tienes del deporte dónde tú ves el deporte como tú lo deseas ver de aquí a cinco o diez años a largo plazo o sea yo lo que yo quiero para el deporte es que haya más personas haya más aficionados haya más atletas que se una más al deporte porque no solamente no solamente es un deporte de esfuerzo sino también también yo digo que es un deporte también de de la chance de conocer a más a más personas yo 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 he creado vínculos con con atletas con atletas he creado vínculos amistosos y he tenido la dicha y el honor de conocer a varios atletas me he vuelto amigos de ellos ellos yo yo digo que es algo que es algo algo bonito que poder poder conocer a y tener una amistad con personas desde tu mismo deporte no solamente en tu país sino a nivel a nivel mundial internacional y lo que yo realmente yo lo que yo quiero para el deporte a nivel este hispanoamericano es que se expanda que se expanda que se expanda que se engrandezca que lo que es mi visión yo como persona como atleta es mi visión así como yo tengo esa visión muchos dentro de aquí de venezuela de la situación tienen esa visión que no que no que seamos reconocidos a nivel a nivel internacional no solamente lo de venezuela sino realmente a nivel sudamericano y latinoamericano así como con son conocidos como lo de de españa maldovia entre entre todos esos países como son conocidos también yo quiero que todos en latinoamérica y sudamérica nos demos a conocer que nos conozcan que nos expandamos esa es mi visión es lo que para eso para eso es que existe pulseo tv y para eso que están se hacen estos programas para que ustedes la gente los conozca porque yo he tenido la bendición de dios de poder haber podido viajar a muchos sitios y haber podido crear la sotamista en todo el mundo a través de este deporte y y este este programa y este canal que no tendrá este 100.000 suscriptores pero lo ven en todas las esquinas del mundo desde eeuu chile argentina japón la india dubai lo ven en todas partes porque yo he sido bendecido con la amistad de muchas personas en muchas partes del mundo comparto tu visión para el deporte en hispanoamérica mi visión para el deporte en hispanoamérica es que nos conozcan de la misma manera que conocen al deporte en eeuu que conocen el deporte en en turquía sabe de que esa gente tiene su fama y quieren ir allí a probarse pues esa es mi visión para el deporte en latinoamérica sabe nosotros somos más nosotros tenemos el talento y simplemente tenemos que unirnos y trabajar para nosotros mismos para llegar a ese nivel que nosotros mismos nos compitamos entre nosotros y que los ojos del mundo se viren a mirar a latinoamérica porque somos una comunidad enorme para la edad que tenemos en el deporte tiene aquí estamos hablando de que en los estados unidos en europa el deporte tiene 30 40 50 años de historia y en latinoamérica tiene yo creo que máximo 25 años sabe que somos los más jovencitos y para para la edad que tenemos estamos creciendo yo creo que en en de un tiempito para acá y y yo me siento orgulloso de 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 que me han dicho de que ha sido parte de ese crecimiento desde que esto ha comenzado de que pues yo te vea está tocando puertas y eso el el deporte ha sido como la pólvora que ha seguido creciendo 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 en todas partes incluyendo a puerto rico le gusta que no le guste este ha empezado a crecer este y sigue y sigue creciendo y esa y eso eso es lo bello de para eso que yo hago esto y me encanta verlo y y ese sueño para mí sabe a mí no me no me interesa las competencias los trofeos nada la experiencia de tú llegar a representar a tu país a tu familia a tu ciudad a tus amistades a tu club a tu gente a la gente que entra contigo contra otros países y lograr a llegar al podio y enseñar tu bandera eso vale más que cualquier cantidad de dinero hay que tener la experiencia para para uno saber a cuando la gente te dice eso sabe la gente que gasta de su dinero para ir a competir a a representar a su país eso es esa es la inversión más grande que tú puedes hacer porque tú estás haciendo esa inversión en ti en tu país y como yo siempre he dicho yo no quiero nada yo lo único que quiero de esto es que cuando ya yo no esté mi hijo se siente orgulloso de haber sido hijo mío este y y me agrada mucho que tenga esa visión de me agradaría este hacer una segunda parte de este de este de esta historia de venezuela en el deporte con gregory no sé si me puedes ayudar con eso para cuadrar y que él pudiese estar conmigo junto contigo y hablar un poquito más profundizar más en lo que es la asociación porque porque hay una hay unos detalles este administrativos que me gustaría que me diera como como el envolvimiento de del gobierno con la asociación si alguno y si no hay nada sabes cuáles qué movimientos están haciendo para esos fines porque como estaba hablando con 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 otros compañeros en esta última semana la gente tiene que entender que cuando nosotros sabe el que atleta a nivel olímpico a nivel de lo que sea de cualquier organismo internacional participa no porque son muy pocos los que disfrutan de un patrocinio para que le paguen el viaje para que vaya a competir y representar a su país la mayoría de nosotros no nos tenemos que costear nosotros mismos entiende entonces esos son unos aspectos que están tratando de trabajarse con más agresividad en latinoamérica y es difícil pero se puede roma no se construyó en un día y hay que apoyar hay que apoyar los eventos como el el campeonato norteamericano el campeonato norteamericano el centroamericano todos los campeonatos que que surjan que sean internacionales hay que apoyarlo y y apoyarlo con su granito de arena si no si si tu país no no puede ir pues mira vamos a promocionar las redes sociales vamos a sentarnos a ver el campeonato todo el día para que tenga esa exposición y motiva al dolorismo a recomendarse a la otra gente y eso ayuda al deporte grandemente algo más que quieran compartir con nosotros sobre lo que estás haciendo allá en venezuela con tu club bueno primeramente este como mencionaste que a este la cuestión de para que rey gregory se puede dar este reunir en la en la en la en la en el podcast verdad también me gustaría que también participe el vicepresidente que es moise saranguren que de verdad es un gran muchacho una una excelente persona también también él me ha me ha guiado con entrenamientos con los entrenamientos técnicas como hacer las cosas y de verdad de verdad me gustaría que también fue él también fuera partícipe también de claro que sí de de del podcast también tanto como lo que bueno en realmente realmente si te soy sincero me gustaría que todos que todos que todos fueran pues que todo porque cada uno puso un granito de arena para que en la asociación creciera que hicieron un poco más un poquito más si yo digo que sin si nosotros mismos no hubiera existido asociación si nosotros mismos no hubiera existido asociación todos los que estamos ahí dentro de la asociación de esas casi 200 personas que conformamos esa asociación este hemos aportado un grito de arena hemos llegado a hemos llegado a voces a otras personas bueno fíjate que el chamito el chamo que tú me que tú me mandaste que tú me dices que no escribirle y bueno y se llama esto bueno llegó llegó a a voces a voces tuyas y lo pude conocer ha pulsado ya con con los de mi club y ahora está integrado así así como como este y así así llegó héctor también llega otras personas a la asociación mediante las redes sociales o por o le escriben a gente de colombia mira yo soy venezuela soy de tal estado ah mira tú eres de venezuela yo pertenezco a la asociación de lucha de brazos te voy a ingresar y ahí ahí mismo ahí mismo uno se conocen ver si es del mismo estado o si el único luchador desde de brazos desde su estado y se le dice le da la idea se le da la iniciativa de que cree su club en en el estado que que residen eso es lo que hemos hecho pues yo te estoy a la disposición de ustedes en todo lo que yo pueda hacer para ayudarlo estoy a su disposición tú sabes que tenemos comunicación y toda persona que llega a donde mí pidiéndome este llegar a donde puede partir a practicar el deporte yo siempre lo dirijo hacia las personas que yo conozco que sé que saben del deporte y los van a guiar bien me alegro mucho que este muchacho héctor haya podido comenzar con ustedes y yo haber puesto un granito de que por si yo te ve tengo un granito de arena ahí en el club de maracay por haber llegado el el héctor a su club y y de verdad me alegra mucho haberlos conocido a todos ustedes y tenerlos a todos de amigos esta gente es también activo ellos tienen un chat que si tú lo dejas tú te despistas cinco minutos el chat tienes como mil mensajes este es 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 bonito es bonito porque tú estás viendo una una dinámica de 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 comentarios y y no no se ve no se ve maldad no se ve pelea no 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 algo que tenemos nosotros verdad es que en nosotros por whatsapp podemos joder podemos chalequear como decimos nosotros pero cuando nos reunimos en persona ya es todo es distinto es como que mira necesitas ayuda en esto cómo te sientes con esto o alguna o si necesitas que te llevemos a tal sitio por ejemplo yo el año pasado cuando participé en el nacional este yo sí tuve algunas complicaciones verdad para poder regresarme de caracas a maracay y este ahí este dos chamos este david david y daniel me dieron me dieron esa mano para yo poder regresarme a mi estado no puedo saber yo había ido a la terminal donde se agarran las bucetas para poder irse a otros estados y cuando yo había llegado ya era ya no ya habían cerrado pues ya no habían bucetas entonces yo tenía el teléfono más o menos como en cinco por ciento entonces tenía poca carga el banco no me abría para poder hacer una transferencia entonces este al final david pues me dio esa mano también daniel me dio esa mano a pesar de que hemos tenido un poquito de riña pero me dio esa mano y de todo corazón de todo corazón hasta el sol de hoy se los sigo agradeciendo a esas dos personas también a los a los que se preocuparon dentro de la asociación que después me escribían por la asociación que si ya había llegado si todo estaba excelente yo llegué a maracay a la casi a la una de la mañana casi a la una de la mañana más o menos y si no fuera sido por ellos eh no me hubiera ido de de caracas me hubiera tocado o sea si me hubiera tocado quedarme a dormir afuera del del terminal de caracas que se llama la bandera me hubiera tocado pero gracias a dios no me no me tocó pasar por eso pero no me tocó pasar por ese mal ese mal momento gracias a david y a a daniel y a todos los que se preocuparon dentro de la asociación eh fue que yo pude regresarme a mi estado junto con mi mamá y mi hermano porque nada más somos mi mamá mi hermana y yo somos tres nada más entonces es una historia tremenda historia y una historia bien bonita de de solidaridad entre ustedes sí a pesar de que de que nosotros no podemos decir cualquier cosa por whatsapp o x o y o que no vamos a a los ojos cuando se reúnen siempre es armonioso siempre es armonioso siempre se jode entre ellos jodemos entre nosotros y todos aprendemos un poquito más todos nos volvemos fuerte nos volviendo volviendo fuerte un poquito más entonces eso es lo que lo hace equitativo eso es lo que hace equitativo cuando no se reúnen en persona cuando nos reunimos en persona entonces no es como que algo personal algo que personal así en persona como que ya lo siempre o sea lo que yo te digo por whatsapp te lo voy a decir por en persona no eso eso no es así o sea lo que es uno puede decir por whatsapp x o y esa particular pero cuando nos reunimos en persona ya es ya todo cambia ya todo distinto pero ya es más así que debe ser así es que debe ser todo es más pacífico todo es más chévere entonces bueno este hago una pequeña mención yo la otra semana voy a competir competir por el puesto número 6 de venezuela contra eric skinhead vamos a tener una es decir eso es un personaje que ustedes tienen ese muchacho es un personaje es de verdad atrae mucha atención es muy bueno tenerlo si si él es él es él es él le dicen el rockero le dicen el rockero le dicen el rockero por los tatuajes por eso y bueno él es uno de los chamos que también le gusta también joder demasiado pero en personas es muy buena persona yo cuando tuve la dicha de él y yo competimos el año pasado en el nacional del año pasado en la categoría de los 90 en brazo izquierdo me ganó muy rápido muy fuerte claro yo también está menos 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 experimentado que él pero si fue bastante chévere conocerlo en persona este y bueno y ahorita voy a tener la dicha de poder competir contra él pero ya una vendetta oficial una match oficial por el puesto número 6 que está actualmente vacante aquí en venezuela se hizo una encuesta hace como unos tres meses tres meses y medio más o menos y yo opté por luchar por el puesto y bueno eric también optó por luchar por el puesto también entonces la vendetta estaba pautada para este fin de semana pero por el tema de las elecciones o sea cae sábado y las elecciones aquí en venezuela son el 28 entonces pegan demasiado pero no sé se pospuso para la semana siguiente y este no solamente va a estar la vendetta mía va a estar varias vendetas va a estar muy chévere va a estar muy emocionante la esa competencia esa vendetta entonces para que nadie se pierda esa esa transmisión porque va a ser transmitido vía instagram envíame toda la información para yo compartirlo en los grupos las páginas y todo para que la gente esté pendiente y lo vea entonces este bueno eso pues entonces en mi vendetta contra eric por el puesto número 6 de la asociación de lucha de brazos tanto como en derecha como en izquierda algo que es una vendetta de los dos brazos sí 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 por el puesto número 6 en ambos brazos algún pequeño un pequeño mensaje por parte de mi persona para eric no lo vas a tener fácil no va a no va a ser una lucha fácil ese jugno no va a durar para toda la vida mi brazo está de hierro ese es el mensaje que yo le mando a eric para calentar un poquito las cosas entre él y yo cuando llegue el día de la vendetta pues eric va a tener las manos llenas ese día porque abelardo está está hedi está está listo para para quedarse con el con el puesto número 6 de los rankings de la asociación de lucha de brazos de de venezuela así que nadie se pierda esa vendetta vamos a estar compartiendo la información y cuando esté en vivo vamos a a compartirla en todas las redes sociales de pulso tv para que todo el mundo pueda entrar al live de ellos y y y verla te va a pedir abelardo eh me dijiste que el nacional el próximo nacional es en noviembre dame tienen la información completa de cuándo cómo y en dónde va a ser la el nacional eh sería en caracas sería en caracas y la fecha exacta del nacional como tal no no sabría no sabría decirte la del año pasado este fue el 18 el 18 de noviembre fue el año pasado a lo mejor para este año se para tú se se paute para los veintitantos más o menos que caiga un fin de semana que caiga un sábado que caiga un sábado sí fíjate yo le recomiendo y de consejo y esto se lo doy a todo a todas las personas que manejen este asociaciones de lucha de brazos latinoamérica yo le recomiendo que hagan los nacionales a esa fecha entre noviembre y febrero esas son las fechas para los nacionales porque ya eh de marzo en adelante es que comienzan el norteamericano sudamericano centroamericano panamericano y el mundial siempre sabe que que ese es el tiempo para hacer los campeonatos nacionales de noviembre a enero a finales de enero por ahí principios de febrero pero ya después en marzo empiezan las competencias internacionales y y pues tienes que tener la gente la gente preparada para eso aunque finalmente el que va es el que puede pagarse el viaje bueno sí sí este este lo que sí puedo decir con mucha seguridad es que este nacional va a estar fuerte va a estar muy 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 pero muy reñido tanto en la categoría de los menos 70 como en los menos 80 en los menos en los menos 80 hay publicidades muy nuevos y son demasiado fuertes muy pero muy 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 fuerte entonces va a estar reñido en esa categoría porque va a estar jamush va a estar gregory que es campeón de esa categoría eh gregory también es campeón de los menos 90 también va a estar participando también en los menos 90 eh hay varios de los menos 90 que se pasaron a los menos 100 entonces va a estar reñido también que inclusive en los menos 100 está el campeón Franklin Guevara actualmente número uno de Venezuela y este campeón de este personas también que van a estar en más 100 kilos yo por mi parte eh eh yo quería bajar a los menos 90 pero actualmente me encuentro pesando 98 kilos así que lo más probable es que me quede en los menos 100 de aquí a noviembre si es que no hago un déficit calórico y me quedo en los menos 90 pero hasta el momento este estoy decidido quedarme en los menos 100 o sea hacer un corte a mí para mí hacer un corte de peso yo siempre yo antes yo yo fui boxeador y yo hacía un corte de peso un poco un poco drástico un poco fuerte que no me caía nada bien entonces actualmente me encuentro en un en mi peso natural que son los menos 100 kilos entonces hacer un corte un poco drástico o sea un poco fuerte a pesar 85 87 si me caería un me caería un poco mal pues me caería un poco mal para para mi cuerpo pues no estoy acostumbrado a bajar tantos kilos y nada por el estilo siempre me acostumbro a estar pesando más de 96 kilos siempre me acostumbro a hacer lo más probable es que me quede en los menos 100 kilos no 97 98 kilos más o menos así que por ende yo te recomiendo yo te recomiendo que cuando tú vayas a competir vayas a competir en el peso que te sientas fuerte eso es lo digo yo eso de bajar de peso para hacer un peso eso 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 afecta la gente cree que no pero afecta afecta a mí yo he tenido que bajar las últimas competencias que yo he hecho yo he tenido que bajar y la última fue la única que no lo hice pero sabes si tienes que viajar al lugar y estás cortando peso sabes es detrimental para el desempeño de hecho yo el año pasado cuando estaba cuando me escribí en la categoría de los menos 90 yo estaba pesando 95 kilos 96 kilos y tuve que bajar a 86 87 y si me pegó bastante eh de hecho eh cuando veo las fotos de cuando en ese momento yo 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 dios mío pero que flaco me veía la buena que que esos bracitos que 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 feo me veía entonces me veo actualmente y y es distinto ya es un cambio físico muy pero muy 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 drástico brazo más grande antebrazo más grande me siento más cómodo me siento más fuerte me siento más lleno me siento como no me siento reprimido no me siento reprimido con el tema de 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 bajar o con respecto a la comida de 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 comer tantos gramos de esto comer tanto esto a cierta hora cosas así no me no me siento reprimido a eso claro obviamente que no no abuso pues tampoco no hay que abusar de de las calorías de los carbohidratos pero eh si en parte me siento cómodo al al poder poder sentirme en este peso y sentirme bastante chévere en este peso y dar bastante pelea en el peso que me cuento actualmente pues eso es muy bueno que tú hayas encontrado esa ese homestasis de de tu peso para 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 que tu desempeño sea el mejor cuando compitas y como te dije eh compite en el peso que te sientas fuerte siempre eh si quieres progresar tienes que sentirte bien y saludable porque eso de cortar peso hasta hasta cuando tienes que subir peso eso te afecta en tu desempeño pero nada Belardo te quiero agradecer que hayas sacado este tiempo de tu día para compartir conmigo aquí en el programa y contar tu historia para que la gente conozca del equipo de de Maracay conozca quien tú eres y conozca un poco sobre la asociación venezolana de lucha de brazos eh tenemos el compromiso de compartir con con los directivos de la asociación y contigo en un programa más adelante no va a pasar muchas semanas este en una o dos semanas este lo podemos hacer eh nada eh te agradezco estar aquí con nosotros eh les pido a la gente que nos que nos esté viendo y ha llegado hasta hasta aquí en el en el podcast busquen eh en las redes sociales la asociación de de lucha de brazos de Venezuela busquen a a Abelardo en las redes sociales que que cuáles son tus redes sociales este Abelardo eh mi mi Instagram es Abel guión bajo Castillo ochenta y dos ochenta y dos en Facebook se te consigue como Abel Castillo exacto y ahí también y en YouTube tienen la la asociación de lucha de brazos de Venezuela sí correcto sí y por y por y por Facebook también tanto como por Facebook como por Instagram también ok perfecto pues mi gente ya saben busquen asociación de lucha de brazos de Venezuela en Facebook Instagram en todas las redes sociales denle un follow denle like al contenido que suban apoyen a esta gente que está creciendo el deporte en Venezuela y en Latinoamérica eh agradezco a todos los que están aquí denle like al video suscríbanse al canal para poder seguir haciendo esto para llevando este contenido para que ustedes sigan conociendo del deporte y en Latinoamérica en Latinoamérica eh nada gracias Abelardo gracias a todos los que nos hayan visto y que pasen buena noche y nos vemos en el en el próximo programa